¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me... me has dado! ¡Más despacho! ¡No recuerdo la última vez que me golpeó! ¡Alguien! ¡Nadie viene a ayudar! ¡La reina muerda hace mucho que no es tu! ¡Solo es tú, yo y esa cabeza traiciona! ¡Ja ja! ¡Ahí estamos! ¡La armadura de un dios! ¡Venga, hermano! ¡Le has dado una vez! ¡Tienes que buscar el momento! ¡Te veas como una vaca lechera! ¡Ja ja ja! ¡Yo tampoco estaba satisfecho! ¡Ja ja ja! ¿Sabes? Recordaba el dolor como algo que... ¡Eso! ¡Ha sido suerte! ¡Para! 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 ¡Ah! 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 ¿No irás a perdonarme la vida solo por compasión? Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a destribar. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¿En serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. ¡Tú no eres el que decide mi destino! ¡Estás muerto, diosecillo! ¡Esto te viene, pero que muy grande! ¿Es que no sabes quién soy? Soy el centinela de los Aesis, el heraldo del Ragnarok. Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a moler a palos. Solo uno de los dos saldrá de esta. Y ya te digo que no vas a ser tú. ¡Como vos, intentar perdonarme! ¡Me estás cansando de verdad! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Tú no quieres ser así? ¡Monstruo! 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 Gracias. No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. Gracias.